Transitando por una calle, inesperadamente me topo un joven indigente, al verlo detalladamente me doy cuenta que se trata de Alan Aldair, el hijo de Doña Leticia, la señora que se arrastra tras no poder caminar. Fue en ese momento que se me ocurre detenerme y dialogar con Alan, pensando que no me respondería, pero para mi sorpresa, Alan se encontraba muy desorientado y hambriento, y tal vez se encontró confianza en mi, después de unos minutos decido y convenzo subirlo a la camioneta, él sin imaginar, la idea que ya se me estaba cruzando por la cabeza, un cambio totalmente diferente, ofrecerle un buen baño, un corte de cabello, ropa nueva, esto es algo que Alan en ese momento, jamás imaginaría que sucedería. Es él. Amigos, en este momento vengo con Aldair, el motivo de este video es tratar de cambiarle la vida, él lleva muchos años en situación de calle y nuestra intención es darle un cambio totalmente drástico, donde vamos a principalmente ponerle ropa limpia, hacerle el aseo, vestirlo de una manera adecuada y que de alguna manera, él pueda cambiar su estilo de vida, y realmente creo que será una gran sorpresa para su mamá, para Doña Leticia, quien ya lleva muchísimos años observándolo de esta manera, completamente en el abandono y en el olvido. Alan desde muy pequeño era un niño muy aplicado y estudioso, pero a muy temprana edad fue víctima de las drogas, desde entonces las calles han sido su único refugio, hoy está a punto de recibir una gran transformación, acompáñame a conocer el antes y el después de Alan Aldair, y la sorprendente reacción de su mamá cuando lo vea como aquel niño inocente que siempre abrazaba a mamá. Justo ahora le comienzan a cortar el cabello, al parecer lleva varios años sin cortárselo, varios meses sin bañarse y toda una vida sufriendo entre los carros y la misma gente que lo discrimina, respirando un aire contaminado de soledad, angustia y sufrimiento. Y mientras Alan Aldair se bañaba, nosotros nos dimos a la tarea de irle a comprar ropa nueva para hacer más espectacular este cambio en él, le compramos camisas, un chaleco, pantalones, zapatos y estoy seguro que su mamá ni siquiera lo va a reconocer cuando lo vea llegar y le vea esta ropa puesta. Va a estar muy interesante la reacción de doña Leticia cuando vea a su hijo totalmente cambiado. Después de un gran proceso, este es el resultado, un Alan Aldair totalmente cambiado y ahora vamos a dirigirnos hacia su casa para darle la gran sorpresa a su mamá. La idea es llegar en este momento junto con Alan totalmente cambiado y que él mismo le entregue la pizza hawaiana que tanto nos pidió su mamá y además se me ocurrió la idea de que Alan llegara con un ramo de flores para su mamá porque yo quiero ver esa felicidad de Doña Leticia al ver a su hijo totalmente cambiado y que mejor que llegue su hijo con este bonito presente. Así que en este momento vamos a abrirle la puerta a Alan. Vente Alan. Vamos a caminar hacia tu casa. Mira, te entrego esto para que tú se lo des a tu mamá. Alan es una persona que por muchos años ha vivido en situación de calle. Él raramente comenta una palabra. En este momento observamos que Alan se quedó parado. Al parecer tiene una especie de tic donde se queda parado, a veces mueve mucho su brazo o luego se empieza a mover sus pies, se empieza a tambalear y de repente como que no reacciona, como que se sale de su órbita. Pero todo esto fue por una afectación cuando él era aún apenas un niño y consumía muchas drogas. Alan está a punto de entrar a la casa de su mamá. Vamos a ver qué está haciendo Doña Leticia. ¿Cómo está usted Doña Leticia? No, ¿cómo me voy a olvidar de usted? Pensé que yo no venía, de verdad, sí me acostumbré a verte. Perdóname. Aquí estamos Doña Leticia. Oiga, ¿no ha venido su hijo? No, mi hijo. ¿Por qué? Tiene ganas de verlo. ¿Por qué, mi hijo, dices eso? Porque el día de hoy yo le quiero dar una sorpresa a usted. ¿De qué sorpresa? Una sorpresa muy especial. Pues qué bueno que me la des. Porque yo no la quiero ver triste, yo la quiero ver feliz. No, mi hijo, pues como quieres que esté. Yo sufro, mi hijo, por mi hijo, así. ¿Te has de imaginar lo que se siente verlo destrozado, destruido? Yo le decía, nunca me hizo caso. De veras, yo me lo traía. A mí me veía la gente, que yo hice lo que pude. ¿Cuántos años lleva viviendo o habitando las calles del pueblo, Doña Leticia? Es que no sé, mi hijo, ya tiene. ¿Muchos años? Pues ya tiene, es que no sé, ya me duele y yo no quiero recordar eso. Doña Leticia, Alan me han comentado que muchas veces lo han visto tirado en la carretera, lo han visto entre los carros. Es que yo no sé, mi hijo, nada. Es muy peligroso todo esto. Yo no sé nada, yo no sé nada. Nosotros queremos ayudar a Alan, queremos que se recupere y estamos en el proceso para que él tenga un mejor estilo de vida. Y además algo que me duele mucho es que es su único hijo. Doña Leticia no puede caminar, ella se tiene que arrastrar en este lugar. Ahorita la vemos en su humilde camita de madera, acostada muy triste. Pero yo quiero convertir estas lágrimas de ella en felicidad. Así que le voy a pedir a su hijo Alan que pase en este momento. Alan Aldair, pásale por favor. Es él. Aquí está su hijo, Doña Leticia. Mi hijo, ¿dónde te lo llevaste? Es él. Ahí está su hijo. Ay, yo no lo conocí, mi hijo. Si se acuerda que usted nos pidió una pizza hawaiana. Ah, sí, mi hijo. Aquí su hijo Alan se la trae a usted. Gracias. Yo no pensé que era él, yo pensé que era un amigo tuyo, mi hijo. Qué diferente ese Dios de mí. Pues gracias, sí. Pues yo lo quiero ver bien. Y ellos pues lo van a ayudar a que esté mejor. Ay, mi hijo. No me imaginé esto de vez. Ay, mi hijo. Ay, te debo mucho de vez. Dios te va a bendecir bastante. Por lo bueno que es. No pensé que fueras así de bueno. Y Dios te mandó. ¿Qué le parecieron las flores? Ay, me gustaron. Él me regalaba siempre. Rosas así. Y también artificiales. Ay, mi hijo. Gracias, hijo, por estas flores. También bonitas. Gracias. Este es el momento más emotivo y feliz en el que doña Leticia está feliz al recibir un ramo de flores. Nos comenta que hace muchísimos años su hijo Alan Aldair venía, llegaba con su ramo de flores y esto hace recordar aquellos momentos. Es un momento muy especial y feliz para su mamá. Es un momento muy especial y feliz para doña Leticia. Además, quedó sorprendida. Algo que me llamó la atención es que me comentaba que pensó que era un compañero mío y no su hijo. Al verlo por primera vez totalmente cambiado, ya que ella jamás se imaginó que Alan Aldair llegara totalmente diferente a como ella está acostumbrado a verlo todos los días. Amigos, espero que les haya gustado mucho este video, este cambio totalmente drástico en la vida de Alan y de su mamá, doña Leticia. Espero sus comentarios, háganme saber qué es lo que piensan al respecto sobre esta historia de doña Leticia, una situación muy difícil a la cual ha venido enfrentándose tras fallecer su esposo y al tener a su único hijo viviendo en una situación de calle. Yo soy Jaime Toral y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.